Hola mis amigos como están, otra de las grandes, incógnitas, que nos ha dejado, el final, del señor de los cielos 9, es, que sucedió, con el pompeyo, este personaje, que es el encargado, de cuidar a Rutila Casillas, vaya, a donde vaya, y bueno, este la cuida y protege, desde la temporada 3 amigos, y bueno, en el final de la temporada, Rutila se encontraba con Nina, y bueno, vimos que Rutila fue perseguida por esta camioneta, la cual es de los hombres de Fabricio Hernández, y bueno, luego vemos que Rutila es secuestrada, y Mecha asesinada, por lo que no sabemos, cual fue el destino, de nuestro querido pompeyo amigos, habrá muerto, en el momento, en que secuestran a Rutila, lo habrán asesinado estos, así como asesinaron a Alcatrazca, y bueno, en el capítulo 1, de la dinastía Casillas, veríamos este mismo momento, a Aurelio, viendo como matan a Mecha, y bueno, este tendría a su nueva hacker, la cual, le pediría, que investigue, quien es este sujeto, a lo que esta, buscaría por las cámaras de seguridad, y lo vería, y detectaría quien es, a lo que esta le diría Fabricio Solano, el cual estaba en prisión, y Aurelio, al ver una foto de su rostro, podría reconocerlo o no, pero una teoría que hice, puede ser, de que Aurelio, se daría cuenta, de que este es, el hermano menor del fello Aguilera, quien estaba en el gote, Aurelio diría que este tipo, estaba un poco loco, y hacia los mandados del fello, hasta que lo capturaron hace 20 años, y la hacker, le diría, que este tipo, estaba con la melosa, y Aurelio, diría a esa vieja, me las vas a pagar, ella tiene que ver con todo esto, así que Aurelio, primero, iría a matar a la melosa, al frente de su socio Juan Hernández, y Aurelio al verla, le diría, me las vas a pagar, que pensaste, que te iba a perdonar, lo que hiciste a mi mujer, y Aurelio la mataría, y también mataría a Juan Hernández, ya que no supo controlar a su mujer, y Aurelio, diría, el próximo serás tu, hermano del fello, y así terminaría el capítulo 1 amigos, de la dinastía Casillas, así que todo esto y más, veremos, el próximo año, cuando se estrene la nueva temporada, llamada la dinastía Casillas, esperemos que nos traiga grandes sorpresas y personajes del pasado de la serie, así que bueno, aquí en el canal, tendrán toda la información al respecto, de lo que sucederá, y de lo que se vendrá amigos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos. ¡Gracias!